Oaxaca se tambalea entre tanta impunidad y protestas que poco a poco están asfixiando a la entidad, pero las versiones oficiales dicen que vamos por buen camino. Y en donde no todo va bien es en la Secretaría de Seguridad Pública, ya que un grupo de policías estatales protestaron durante el desglose del informe de su titular. Mientras se maquillan las cifras oficiales, la realidad en Oaxaca se complica cada día más. Las protestas sociales se radicalizan y muestra de ello es que en menos de 30 días se han agredido a seis periodistas en Valles Centrales. Y como siempre las autoridades brillan por su ausencia, mientras las investigaciones solo se van archivando y con el tiempo simplemente son olvidados los casos. Un país donde no existen las garantías de seguridad al gremio periodístico. Y ya que hablamos del gremio periodístico, resulta que reporteros de la fuente cultural se inconformaron, ya que consideraron que en la convocatoria al premio del periodismo cultural Andrés Enestrosa hubo errores de impresión. Como dice el dicho horriero, somos y en el camino andamos. Y creo que hoy es momento de independientemente de la fuente que cubramos cada uno de nosotros, de unirnos por hacer respetar nuestro trabajo. ¡Un aplauso! Señalaron que el periodismo cultural en la entidad es despreciado, ya que no se respeta ni se le da el reconocimiento que merece. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el pejolote lo presenta para MVM Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!